La Princesa Otoñal Un perfume de Dios, de risa su mirar Y de todos colores nuestras ganas de llorar Se parece a los dos, a papito y mamá Tiene todo de ellos y una pizca angelical Te dedico este canto, siempre tuyo será Soy María Victoria, Princesita Otoñal La brisa ya salió, fue corriendo a avisar A todas las hamacas, Calecita y Tobogán La luna y el sol, las estrellas y el mar Rezaron en su nombre en Semana Pascual Ya siento su voz en el patio ancestral Jugando a las muñecas que linda